Luego del hallazgo de una cría de lobo marino en calles de Morelia, este fue llevado al zoológico Benito Juárez, donde fue resguardado por personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. El director del zoológico, Josué Rangel Díaz, informó que lobo marino se encuentra en revisión médica y asistencia de alimento debido a que presentaba deshidratación. Hasta ahora se desconoce la edad y procedencia del animal. Sin embargo, al encontrarlo abandonado en una caja de cartón en calles de la colonia Félixireta, hace suponer que se trata de tráfico de fauna. Entrevistado en su oficina, Josué Rangel informó que ya se ha puesto en comunicación con especialistas de otras entidades y de los Estados Unidos para atender la situación. En cuanto a las investigaciones de los presuntos responsables de trasladar y presuntamente comercializar o apropiarse del ejemplar, ya las realiza la profepa. Confió en que la cría lobo marino acepte alimento y logre sobrevivir sin la madre. Refirió que esta especie habita en costas de estados del norte del país.